Vámonos a Atlixco porque acumula el mirador en más de 300 mil visitantes. La información la tiene Fernanda Luna. La presidenta municipal Ariad Nayala afirmó que el mirador de cristal ubicado en el Cerro de San Miguel sigue dejando localmente tantas satisfacciones, al sumar más de 300 mil turistas desde su inauguración. Dijo que esto significa la circulación del capital económico. Y sin duda, ese dinero llega a la mesa y a los hogares de nuestras familias. Hoy Atlixco es un referente a nivel estatal y nacional, amplio. Recordó que se cuenta con una tienda de abasto popular fija con dos unidades móviles cuyo propósito es vender la canasta básica de manera empática y sensible por todas las colonias y juntas auxiliares. Además, detalló acerca de las 23 patrullas nuevas adquiridas en esta administración y la incorporación reciente de 19 elementos de la Dirección Local de Seguridad Pública. El mirador de cristal que tantas satisfacciones nos está dando, señor, y que hoy llevamos casi 300 mil turistas que visitan nuestro mirador de cristal y que nos trajo el gobernador del estado. Informó para Exclusivas Televisión, Fernanda Luna.